Ingresó el Boomerang y partieron por el centro difícil de creer en el primer lugar. En el segundo abierto Tigliche va pasando Chiruzón al segundo lugar, al tercero el Boomerang. En el cuarto quedó abierto Tigliche, en el quinto por Rospalos ubicó Miguatón. Sexta Chichita Puff en el último lugar Rayo Real. Pasó Chiruzón al primer lugar, al segundo Miguatón. En el tercero abierto el Boomerang, en el cuarto puesto por el lado interior está Chichita Puff. En el quinto Tigliche, en el sexto difícil de creer, penúltimo Rayo Real, último Grand Jack a unos dos cuerpos. Gira la curva, pasó a la delantera ahora Miguatón, sacó un cuerpo de ventaja sobre Chiruzón. Ingresan a tierra derecha, en el tercero se ubicó por Rospalos, Chichita Puff en el cuarto abierto. El Boomerang que pasa al tercero nuevamente, va pasando al segundo lugar el Boomerang. Y va en busca del líder que es Miguatón que conserva dos cuerpos de ventaja sobre el Boomerang. Abriéndose en el tercero Chiruzón, va pasando Tigliche al cuarto, en el quinto Chichita Puff. En el sexto difícil de creer, quedan 150 metros con Miguatón que conserva cuatro cuerpos de ventaja. De partidora meta prácticamente Miguatón sigue fácil en el primer lugar y ya no pierde más y gana esta carrera. En el segundo el Boomerang, en el tercero Chiruzón, en el cuarto se ubicó Grand Jack, en el quinto Tigliche. Sexto Rayo Real, penúltimo difícil de creer, en el último lugar Chichita Puff. Tercera carrera premio Miss Laura, ejemplares de índice 2, ratificando el favoritismo de nuestro público, Miguatón. El defensor del huanco, como lo dijo Emanuel Aguilar, prácticamente de partidora meta, uniendo los dos destinos. Fue el ganador, pagando un peso con 20 centavos. Segundo el 8 el Boomerang, que cotizaba 10, tercero el 3, 7 con 90, pagaba el 3 Chiruzón. Esperamos el orden de la tercera.